Seguimos con más de El Café de la Mañana y llegó el momento que nos conectemos con Café Digital. Esta sección que tenemos aquí todas las mañanas también para que usted se entere de lo que ocurre en todo el tema de la tecnología, en todo el tema de los medios, digital y demás. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema importantísimo que además lo adhiere al tema de una vez porque él es youtuber. Youtuber, el trabajo de moda se ha convertido en tendencia a que la gente busque estos canales de esta plataforma digital para poder expresar, vender, promocionar, hablar, contar, decir y demás. Pero vamos a ver si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Por eso quiero presentarles hoy a nuestro primer invitado, un youtuber conocido en esta gran región del oriente colombiano, El Saru en El Café de la Mañana. ¡Aplausos! ¡Bienvenido! Oiga, qué felicidad. ¿Será que ya en este momento, pum, me sugeron los seguidores? Ya, en este momento. ¿Hace cuánto eres youtuber? Yo soy youtuber hace más o menos cuatro años, pero dedicándole lleno hace dos años más o menos. ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuántos me ponen? ¿26? No, yo tengo 19 años. ¡19 años! O sea, empezaste siendo menor de edad. Claro, empecé como con los 14 años más o menos. ¿Y cómo se ocurrió en la mente del Saru decir, bueno, quiero un canal de YouTube y me parece que es chévere o qué buscabas en esta plataforma? Pues mira, yo veía que varias personas ya lo hacían, o sea, en ese momento YouTube no era lo que es hoy en día, pero vi que varias personas lo hacían y me llamó mucho la atención, ¿sabes? Me llamó mucho la atención. ¿Cuántos seguidores tienes hasta el momento? En YouTube tengo 42 mil seguidores más o menos, 42 mil seguidores y en Instagram y Facebook 35 mil aproximadamente. Bueno, contémosle a la gente en este momento cuál es esa tendencia que hay en el canal, de qué se habla en la cuenta del Saru, qué es lo que la gente puede encontrar. Mira, más que todo lo que yo hago en mi canal es sketches, que son como una historia contada en pocos minutos y parodias a canciones. Eso es lo que hemos estado haciendo en este último tiempo. Y le ha fascinado a la gente y por eso este señor que está aquí hasta su corta edad, pues es de alguna u otra forma ese personaje a mirar aquí en Santander en el tema de redes. Pero también tenemos un invitado muy especial, Jesús Rigo, que es estratega de marketing digital. Es decir, esta persona conoce muy bien el tema de la parte global, de la parte de la plataforma. ¿Cómo está YouTube en marketing digital? Bueno, básicamente YouTube ha cogido cada vez más fuerza por lo que representa la facilidad que ha permitido que muchas circunstancias se hayan unido, como por ejemplo la facilidad de acceder a cámaras de muy buena calidad, el hecho de que también el ancho de banda por sí a nivel mundial empezó a tener una mayor penetración, y la facilidad que generaba YouTube para crear visibilidad. Y por supuesto esto permite a los youtubers que de alguna forma reúnan en torno a su nombre, a su marca personal, una comunidad. Y por supuesto eso les encantan a las marcas y hace que se generen todos los convenios y demás para monetizar aquello que, por ejemplo, en este caso él hace de su pasión y puede monetizar su pasión. Es la razón por la que YouTube se está convirtiendo en ese trabajo del momento, como decías, y nada, básicamente en ese sentido. ¡Guau! Pero entonces nos metemos a www.youtube.com. Y esta plataforma digital, ¿le abre de alguna u otra forma la posibilidad fácilmente a la persona de acceder a crear el canal? ¿Es difícil? ¿Tengo que tener una edad? ¿Tengo que tener una cuenta? ¿Pone muchas trabas YouTube a la hora de crear un canal para poderme convertir en YouTuber o es muy fácil realmente hacerlo? Bueno, realmente es muy fácil en el sentido de que, por ejemplo, solo necesitas un celular con una muy buena cámara y una buena captura de audio, de hecho hasta con muy poco presupuesto se puede tener una muy buena calidad en un montón de cosas. Un tripo de 80 mil pesos, un micrófono de 120 mil pesos y cualquier iPhone o cualquier Samsung de alta gama tiene una buena captura en HD para hacer videos y un montón de cosas. Básicamente no requiere mucho. En el tema de YouTube, digamos, para crear las cuentas y demás no hay problema, no hay un tema de trabas. Sí, YouTube el año pasado no tuvo el mejor año, de hecho en el 2017 YouTube tuvo bastantes problemas con grandes marcas porque de alguna forma no fueron tan responsables a la hora de poner anuncios de las grandes marcas en videos que no representaban, digamos, los principios... De la marca. De la marca, entonces... O sea, lo dejaban libre y... No, vamos, o sea, es que aparecía publicidad, no recuerdo de qué marca de auto, bueno, de varias, si no estoy mal. Una marca muy conocida. Sí, pero aparecían en videos donde de repente estaba un señor pegándole a un perro o maltratando, o sea, en cosas de guerras o cosas así, entonces... Claro, uf, como unas, creo que unas siete o cinco agencias que manejan esas grandes marcas, nada, sacaron, digamos, cancelaron los contratos de publicidad que tenían y por supuesto eso hace que uno, YouTube, por supuesto, no genere, digamos, esos ingresos y también por otro lado va afectando también la monetización de los contenidos de los YouTubers. Muy bien. Señor, ¿usted gana plata o no gana plata? Ahí vamos. Ahí vamos, bueno, entonces vamos a ver los que ganan plata porque hemos preparado el perfil de tres personajes, internacional, nacional y departamental, que ganan muy bien y su historia vale la pena resaltar. Aquí está el primero en el Café de la Mañana. Hola, probablemente no sea la primera vez que nos vemos. Y si sí lo es, mucho gusto, mi nombre es Sebastián Villalobos, pero me puedes llamar Sebas. Él es Joan Sebastián Jaimes Villalobos. Nació en Bucaramanga, Santander, el 17 de enero de 1996. Se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los mejores YouTubers del país, con ganancias asombrosas. Escuchen esto. El ganador de los famosos premios Kids Choice Awards como Mejor Faron y también como el favorito en redes sociales, factura aproximadamente 34 mil dólares mensuales. No, este famoso YouTuber colombiano ganó fuerza al revelar su supuesto amorío con la YouTuber mexicana Yuya. Sebastián escribe libros, asiste a Cuanto Evento Hay en el Mundo y además presume su reconocimiento de manera muy humilde, ya que no solo lo siguen uno, ni dos, ni tres seguidores, son casi, pero casi 6 millones de usuarios que lo prefieren. Y prepárense y estén listos porque este es el inicio del resto de nuestras historias. ¡Bam! Oiga, ¿y usted qué va a hacer con este ejemplo que tiene ahí enfrente? Porque además de ser el mejor YouTuber regional, es uno de los mejores del país. Así que este jovencito también se convierte en un ejemplo a seguir. ¿Paga bien YouTube? ¿No paga bien? ¿Cómo se paga? ¿Cómo hacemos para ganar plata? ¿Cuál es la línea a seguir? Bueno, yo creo que aquí, yo soy el que hago contenido, el señor es el que explica cómo hacer dinero con esto. Él es el del dinero. Estamos hablando de una aplicación, existe una aplicación que se encarga de medir esas cuentas. ¿Doctor? ¿Doctor? Ah, sí, sobre todo, doctor. Vamos. Nada, básicamente la forma como ganan dinero los YouTubers, o una de las formas de monetizar, es AdSense. AdSense es la plataforma de publicidad en la que los anunciantes pautan, pagan los anuncios y básicamente ellos generan un ingreso cuando en los videos que ellos publican la gente da click a los anuncios. De repente a los videos que aparecen antes de que arranque el anuncio, o en el intermedio, o el banecito de abajo que aparece, como tal. Entonces, eso es lo que, digamos, ese costo por click lo paga la empresa, lo paga el anunciante y una parte de ese dinero lo genera, digamos, va para la cuenta del YouTuber, como tal. ¿Cómo se aplica para monetizar sus videos? Hay que, bueno, ahorita, por supuesto, YouTube subió los estándares, pero creo que hay que tener un número mínimo de suscriptores, un número mínimo de reproducciones, que no recuerdo bien las cifras ahora, pero están por encima de los 10 mil, si no estoy mal. Bueno, no recuerdo, quiero equivocarme, pero el punto, digamos, es eso. Pero después de que ya se aplica como tal, cualquier persona que crea contenido puede, digamos, de alguna forma generar esa facilidad. Ahora, pero no es la única manera. O sea, ciertamente, para generar esos 34 mil dólares mensuales, hay otras formas de monetizar. Una de ellas, por ejemplo, es que cuando él crea contenido, el contenido responde a la necesidad propia de una comunidad. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí de Pipe, bueno, básicamente él es un joven que crea contenido para jóvenes, para chicos, tal vez de colegio, entonces me imagino el perfil. Ahora, si yo fuera una empresa, no sé, de camisas o de útiles o de zapatos. De gorras. O de gorras para chicos de esa edad, pues ciertamente me va a interesar pautar con él, hacer una alianza, crear un contrato para que él utilice mis productos en sus videos, lo que se conoce como publicidad de emplazamiento, bueno, y un montón de otras cosas más que se puede generar. O sea, decir, no solamente AdSense es la forma como se genera ingreso, porque para poder generar un muy buen ingreso tienes que tener millones de reproducción, digamos. Ok, o sea, los views o las reproducciones y los seguidores es lo más importante. Bueno, es que la idea de los views y los seguidores es lo que permite medir a la marca. Comprobar. El impacto que podría tener cualquier acción de marketing con ese YouTuber. Ok. Básicamente, entonces, el asunto es que todo el marketing digital se resume básicamente en dos cosas, en construir audiencia y monetizar audiencia. Entonces, él está construyendo una audiencia. ¿En torno a qué? A sus contenidos, contenidos que apuntan a un público en específico y nada. Básicamente, luego puede monetizarlo. ¿Puede ser este un trabajo? ¿Es un trabajo actualmente? Sí, claro. Hay un fin, hay un reto día a día para poder lograr posesionarse en un ranking ideal para poder sobrevivir de eso. Hemos conocido casos como el de Luisa Fernanda W, que además de ganar, no solamente por YouTube, que le pasa su platica y también las empresas, pues también se vuelven influenciadores y reciben regalos de marcas y demás para promocionar en las diferentes redes sociales. Yo creo que ese es como el error que mucha gente tiene, ¿no? O sea, creen que YouTube no es un trabajo o es algo que es solo un pasatiempo. YouTube se puede convertir en algo muy... Sí, claro que sí. Igual esto que demanda muchísimo tiempo, o sea, ese como que es pensamiento que creen que los YouTubers no hacen nada. Es muy difícil tú tener que, por lo menos para que te vaya bien, hacer tres videos a la semana, o sea, cada semana idear tres ideas. Y que tengan impacto. Exacto. Y que no sea repetitivo, porque hay mucha competencia. Grabarlas y editarlas. O sea, en cada edición de video se te va como unas 10 horas editando, grabando, depende. El video que sea y haciendo la idea, yo sí creo que tiene mucho trabajo. Si esto le pasa al Zaro, imagínese lo que le pasa a nuestro segundo perfil, que también gana millones, millones, pero millones. Véanlo aquí. El día de hoy, como ya pueden leer en el título del video, vamos a probar el maquillaje de Yuya, sí, señor. Paula Galindo es una de las mejores YouTubers de Colombia. Con su cuenta PauTips, en la cual se dan consejos de moda, salud, ejercicio y alimentación, ha demostrado por qué es una de las más populares, con más de 5 millones de seguidores mensuales. Factura, aproximadamente 27 mil 800 dólares al mes. Esta bogotana nació el 10 de noviembre de 1994. Bueno, pero es mi tipo de cosas, Juan de Dios me antoja. Bueno, eres un rey muy grande. No, no, ni siquiera lo quiero escuchar. Bueno, aquí vamos. En sus entrevistas cuenta cómo le cambió la vida después de sufrir un desorden alimenticio. Actualmente la buscan marcas de todo tipo para que ella sea la imagen. Entre sus premios famosísimos está el Kids' Choice Awards Colombia como mejor chica trend. Su historia está ligada también a las redes sociales, ya que en un video de 17 minutos contó su vida desde el inicio hasta el día de hoy. ¡Chao! Hay canales de todo y para todos y no solamente la gente joven, la protagonista. Hay gente de todas las edades, ¿verdad? Sí, claro. Eso es lo bueno de YouTube, ¿no? Que tú en YouTube puedes encontrar lo que tú quieras. O sea, hay tutoriales de todo, hay para todo público. Y eso es lo bueno. Y eso también es muy bueno para las marcas. Porque tú puedes escoger la persona con la que tú quieres pautar, lo que le conviene a tu negocio. O sea, hay una variedad de personas que te pueden brindar un enfoque completamente diferente. De todo. Me están dando ganas de crear un canal de YouTube y yo sé que usted en casa también ve el dinero, ve la rentabilidad, pero no crea que es tan fácil. No crea que eso es hacer un video y ya. Sí, aquí hay algo muy importante y es que, sobre todo el comienzo, ciertamente los comienzos son muy duros. O sea, saber que te gastas tal vez 20, 30 horas en editar un video y para que nada más lo vea de pronto sus primos, su mamá y la abuela. Y recibir malos comentarios. Y recibir malos comentarios, que te une y tal. De todo. Y claro, porque todo modo de alguna forma tiene que haber pasión en lo que se hace para poder, digamos, monetizarlo y perseverar y tener la paciencia para esperar resultados. Trabajar sobre la base de aquello que le gusta, la pasión. Entonces, digamos, está el ejemplo de ese señor que es el profe este de matemáticas. Sí, de aquí también, que hace un montón de operaciones súper raras. Sí, es conocido, conocido por eso. Entonces, básicamente es cómo puede convertir su pasión a través de medios sociales que dan visibilidad como YouTube y las redes sociales para de alguna forma construir a esa comunidad y luego monetizarla de un montón de maneras. Bueno, vamos a ver si es penoso o no penoso ser YouTuber porque se pueden manejar dos perfiles. Vamos a ver el último perfil, que este sí es el top de Tops y es el mejor YouTube o el mejor YouTuber del mundo. PewDiePie. Este sí que gana, señoras y señores. Félix tiene 27 años y nació en Suecia. Sus videos más comentados tienen relación con los videojuegos. En su cuenta tiene más de 54 millones de suscriptores. Cada año gana más de 15 millones de dólares procedentes de publicidad, patrocinios y derechos de imagen. ¿Qué tal? El 31 de agosto del 2016, Twitter suspendió temporalmente su cuenta tras una broma que él mismo creó. Escribe libros, le encantan los eventos de calidad y además ha participado en numerosos programas de televisión como Comediano. Sus premios son más de 6 y este artista, cómico o mejor YouTuber del mundo está catalogado como una de las personas más influenciadoras en las redes sociales, según Forbes. Es el perfecto trabajo para un YouTuber precisamente tener un canal si es penoso, si la persona es penosa, porque ahí no necesita estar en contacto con gente ni nada, sino está con su camarita y simplemente rueda la creación o la creatividad. ¿Es penoso o no es penoso el salvo? Yo sí creo que tú obviamente la primera vez que te paras frente a una cámara no es lo mismo, es algo totalmente diferente, a lo mejor te intimidas y eso fue lo que me pasó a mí o no me desenvolvía del todo. Igual eso con el tiempo que tú lo vayas haciendo o miras varias cositas, varios tips para que te prollaman. Tres tips rápidos para la gente que está viendo en este momento y diga quiero ser YouTuber. Tres tips rápidos. Pues bueno, igual tú estás solo grabando, la mayoría del tiempo estás solo, entonces trata de hablar como si estuvieras hablando como un parcero, ¿no? Con alguien. Con alguien, tú estás casual. Dos. Trata de ser totalmente tú, o sea, no trates de... Exacto, no trates de imitar. Y tres. Uy, me la puso de difícil. Busque algo diferente. Exacto, exacto. Algo nuevo. Porque es que, digamos en esto de YouTube, la idea es que tú hagas cosas que no ves, ¿sí? Porque ya mucha gente hace lo mismo, mucha gente hace que los retos, que los tags. Qué chévere es que tú hicieras algo que no se ha visto, eso podría innovar y podrías marcar la diferencia. Bueno, señores, muchísimas gracias, ahí está YouTube. Sí, paga. Canaltro.com